De la gestión 2018 hemos cerrado con más de 6.744 casos. Tenemos que ver todos y todas de que somos corresponsables, de cuidar y atender a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Si a un niño lo traumas, va creciendo lastimado, tiene miedo a muchas cosas. Por ejemplo, yo sufría antes mucho con mis papás cuando te pegan, te lastiman, te duele mucho. Tal vez por eso tenía baja autoestima y por culpa de eso se me han cerrado muchas puertas en la vida.